Te pusiste tu camperita de cuero Creyendo que eres el más rocker de este pueblo Y decís que todos somos caretas Pero pagas como siempre la birra a tres pesos Siempre creíste que Charlie era un plato Porque no te dio la oreja para escucharlo Andás con tu carita de malo mandando Pónete a la cura de que tu viejo te está bajando Te crees marginal y soñas con ser un gajo Ser rojero es también poder sentirlo de saco No te enojes con el mundo y seguí cambiando corazón Que nosotros todo el año seguimos bailando No te enojes con el mundo y seguí cambiando corazón Que nosotros todo el año seguimos bailando Te pusiste tu camperita de cuero Creyendo que eres el más rocker de este pueblo Y decís que todos somos caretas Pero pagas como siempre la birra a tres pesos Siempre creíste que Charlie era un plato Y no te enojes con el mundo y seguí cambiando Porque no te dio la oreja para escucharlo No te enojes con el mundo y seguí cambiando corazón Que nosotros todo el año seguimos bailando Y no te enojes con el mundo y seguí cambiando Seguí cambiando corazón